Es el helicóptero de mayor tamaño que ha volado hasta la fecha. El 1000 Mi-12, originalmente llamado B-12 o V-12 si están en España, tiene una característica única y son sus dos rotores transversales que eliminaban la necesidad de un rotor de cola. Buscaba ser un helicóptero que pudiera transportar hasta 40 toneladas de carga que para que se den una idea es el doble de lo que podía transportar un C-130 Hércules. Se construyeron dos prototipos, pero nunca se fabricó en serie. Y vamos a ver por qué en este nuevo video de la Aeropedia de Mundo de Aviación. Los estudios de diseño para un helicóptero gigante se iniciaron en la oficina de diseño 1000 OKB en 1959, ya que el gobierno le pidió a este fabricante un helicóptero capaz de cargar de 20 a 25 toneladas con dimensiones de bodega similares al Antonov An-22, destinado a levantar elementos importantes de material de combate, sobre todo misiles balísticos intercontinentales. Ya existía un helicóptero de carga enorme, que era el 1000 Mi-6, que podía llevar como máximo 12 toneladas en su bodega, por lo que para reducir costos se adoptó el rotor principal, la transmisión y la planta motriz del Mi-6. El sistema de rotor transversal del B-12, que eliminaba la necesidad de un rotor de cola, conta de dos sistemas de transmisión del Mi-6 completos, con rotores montados en las puntas de las alas, con aproximadamente 30 metros de envergadura. Aunque 1000 lo utilizó por primera vez, el sistema transversal había sido utilizado por varios de los primeros helicópteros, incluidos el Focke-Wulf FW-61, el Focke-H-Helis FA-223 Drache, o el Camo K-22 Vintocryl. La construcción del primer prototipo B-12, después de pruebas exhaustivas con plataformas de prueba y maquetas que incluían un sistema de transmisión completo, comenzó en 1965. El primer vuelo fue el 10 de julio de 1968. En febrero de 1969, el primer prototipo levantó una carga útil récord de 31.030 kilogramos, a casi 3.000 metros de altura, y en agosto de ese mismo año, levantó 44.205 kilogramos, también un récord mundial. Me parece muy curioso el tamaño de alas rotativas comparándolo con un Boeing 737-200 o un C-130 Hércules. El Mi-12 es bastante más grande. Un segundo prototipo voló en marzo de 1973, superando las especificaciones de diseño. A pesar de todos estos logros, la Fuerza Aérea Soviética se negó a aceptar el helicóptero para las pruebas de aceptación estatal por muchas razones. La principal de ellas era que la misión provista más importante del B-12 ya no existía, es decir, el despliegue rápido de misiles balísticos estratégicos pesados. Esto también produjo una reducción de la producción del Antonov An-22. Todo el desarrollo del B-12 se detuvo en 1974. El piloto y el copiloto se sentaban en una cabina de vuelo inferior con una amplia extensión de ventanas para brindar una excelente visibilidad. Y aparte del piloto y copiloto, también aquí estaba el ingeniero de vuelo. En la cabina superior se alojaba el operador de radio y el ingeniero de la cabina superior. Se trataba de un diseño de helicóptero con dos rotores principales. Tenía un peso máximo al despegue de 105 toneladas y tenía un alcance de 1.000 kilómetros con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima era de 260 kilómetros por hora y su capacidad de carga era de 40.000 kilogramos. El sistema de potencia y las alas están sobre el fuselaje central con un eje de interconexión que garantiza la sincronización de los rotores principales que se superponen, o sea, se cruzan unos 3 metros. Por eso tienen que estar sincronizados. Los ejes de interconexión también aseguran una distribución de la elevación simétrica en caso de falla de un motor. Para optimizar el control de balanceo y guiñada, los rotores están dispuestos para girar en direcciones opuestas con el rotor de vavor girando en sentido contrario a las agujas del reloj y el rotor de estribor girando en sentido de las agujas del reloj, asegurando que las palas que avancen pasen arriba al fuselaje. Cada unidad de potencia consta con dos motores turbo-eje Solovieb D25, los motores del 1000 Mi6. Cada uno de estos impulsaba los rotores de 5 palas de 35 metros de diámetro y su eje se sincronizaba de punta a punta dentro del ala. El control de balanceo se realizaba mediante el cambio de paso colectivo diferencial en los rotores izquierdo y derecho. La guiñada, en vuelo estacionario o a bajas velocidades, se lograba inclinando los discos del motor uno hacia adelante y el otro hacia atrás de manera diferencial según la dirección de la guiñada requerida. Los grandes elevadores en el plano de cola ayudaban a controlar la actitud del fuselaje y reaccionan a los momentos de cabeceo del ala y la variación en el ángulo del disco de rotor. El primer prototipo hoy se encuentra guardado en la planta de helicópteros 1000 de Moscú en Panquito Minilo y el segundo fue donado al Museo de la Fuerza Aérea Central al este de Moscú para la exhibición pública. Espero que les haya gustado hasta un nuevo video de la aeropedia del mundo de aviación.